Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Entonces, en ese sentido, venimos a pedir también el apoyo y la colaboración para llevar a cabo este evento. Y yo creo que no solamente va a ser rally, sino que esto es mucho más, yo creo que estamos más en el país, los ojos del mundo van a estar puestos en el departamento de Itapúa. Y todo lo que va a generar también alrededor. Y yo creo que es importante que podamos trabajar con todos los sectores. Y como dijo José Rodríguez, yo creo que la parte más importante son ustedes. Le decía porque yo conozco, yo fui gobernador, estuve trabajando muy de ser gobernador y sé la importancia que tienen, sé el trabajo que hacen en el día a día. Yo sé también que los recursos no son suficientes, pero trabajando en forma mancomunada, conjunta, con el gobierno municipal, gobierno departamental y gobierno nacional, yo creo que todo es posible. Entonces, simplemente eso animo a pedirle esa ayuda al señor gobernador, para que este evento realmente pueda ser un puntapié inicial para poder traer otros eventos más importantes a nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Ministra. Gobernador, en la casa ya. En la casa. En la casa acá es más grande que en Asunción, me parece. Bueno, gobernador, antes que nada, gracias por recibirnos acá con todo tu equipo y con este equipo maravilloso que nos acompaña. Me celebro de que Camilo Pérez, que para mí es una persona que hizo que el turismo viva en Paraguay a partir de los Juegos Ode Sur y todo lo que dejó en infraestructura turística para que Paraguay siga postulando a hacerse de grandes eventos, es lo que hoy nos posiciona dentro de lo que es el segmento de turismo de reuniones, el segmento MICE. Me acompaña Víctor Chamorro, nuestro director, que es el que desarrolla el plan estratégico de seguir posicionando a Paraguay como sede de eventos y esto lo vamos a lograr únicamente trabajando juntos, como dice el ministro, y celebro la presencia del diputado que también nos va a ayudar a conseguir los recursos que hagan falta conseguir. Si es que no lo podemos hacer nosotros solos, yo sé que vamos a unir todos los esfuerzos acá, porque acá estamos trabajando como paraguayos y creo que esta es la motivación perfecta para lograr todos esos objetivos que ya veníamos conversando hace mucho, la mejora en el cruce fronterizo, la mejora en el aeropuerto, la mejora en la oferta turística y bueno, yo creo que hoy juntándonos entre todas las partes que estamos acá, Nelson Mendoza, director de la DINAC, es fundamental, gobernador, para que podamos llegar a un desarrollo que quede con recursos y con infraestructura que nos permita seguir creciendo a Itapuá. Muy positiva para nuestro país, vivimos rodeados de personas muy dinámicas, estoy contento porque el señor presidente ha tomado la decisión de llevar adelante esta competencia deportiva mundial, era nuestro sueño, ministro, ya antes de la pandemia hablábamos de esta competencia, yo soy aficionado también del rally, fui intendente y todas las veces que pude y que utilizaba en el distrito donde yo era intendente, el 100% de los trabajos quedaba a mi cargo, nunca le molesté a nadie y conozco la expectativa del aficionado, más allá del aficionado, hoy vamos a instalar una marca país, una más de las tantas que tenemos, por ahí Itapuá se le conoce por las ruinas, patrimonio de la humanidad y otras cosas más, pero hoy nos van a conocer gracias a la decisión y a la voluntad del señor presidente, y entre eso yo reconozco y le agradezco, en nombre de él a todos ustedes también, por aceptar el compromiso que él ha sumado también a algo más a nuestro país. Itapuá tiene hombres y mujeres muy voluntariosos, muy capaces, somos el departamento con mayor cantidad de municipios del Paraguay, tenemos 30 municipios, y no están afectados todos a este gran proyecto, pero hoy nosotros ya estamos diagramando algunas situaciones de lo que pueda ocurrir y lo que se va a necesitar para este gran encuentro. Ya que están ministros y en cabeza de nuestro ministro de Deporte, como va a ser un evento de tres años, que falta todavía cuatro años para que termine, estamos analizando proyectos macro que van a ayudar a este desempeño, y los micros, que son ya la parte del espectáculo, del show, estamos con tres círculos de volantes con mucha experiencia, que son pioneros en el Paraguay, inclusive en la Argentina del RAL. Estos días me enteré que el círculo de volantes de Encarnación le enseñó a los argentinos a hacer RAL. Cuando en la época de la dictadura se suspendió en Paraguay por decreto, que no se correrá a Lisboa, no correrá en misiones argentinos. Bueno, los paraguayos somos, en este caso, heredamos esa experiencia, y bueno, hay muchas cosas que da para escribir una historia, un libro. Imagínense quienes con un sueño de hacer carreras con Fusca, con Brasilia, con Autitos, y hoy tener ya el top de lo que es el Rally, es un sueño por muchos dirigentes y aficionados del Rally, que lo tomaron y lo tomamos con mucha responsabilidad. Entonces, entre los proyectos macro, que hay un compromiso de la culminación del Gran Hospital del Sur, existen requisitos que la organización pide, por ejemplo, las salas de quemado, que se atiendan acá y otras cosas más que ellos ya están anotando, seguramente le pasaron a ustedes. Nuestro sueño también es la ampliación del aeropuerto. Uno de los proyectos que yo le llevé a usted la semana pasada, la ampliación de lo que es el centro de frontera en Canas Posadas, la modificación y la readecuación para recibir a más turistas. Otro proyecto que tenemos es la duplicación de la ruta sexta, por lo menos hasta el municipio de Piafó, y la ruta uno también, por lo menos hasta Coronel Bogado, que van a ser importantes para que podamos tener un acceso seguro, un acceso más cómodo, y después lo demás, lo pequeño, nosotros como municipalidades, como gobernación, vamos a estar trabajando también para poner en condiciones. Se habla mucho del turismo. Mucha gente no dimensiona lo que va a ser. Hoy tenemos en Itapú 12.000 camas aproximadamente para hospedar a visitantes. Como mínimo se va a necesitar, según nuestra proyección, 50.000 camas para hospedar en hoteles y hospedajes, y 250.000 personas que van ahí en campings, en los bosques, en los montes, en las zonas rurales. Entonces, en base a esa cantidad aproximadamente, lo que tenemos que sentarnos a planificar, yo estoy seguro que va a salir perfecto, porque está encabezando el propio presidente de la República, están acompañando los propios ministros, y tener el poder ejecutivo, el tener el poder de los ministros, el tener el poder de la gobernación, de los intendentes, yo creo que no vamos a tener mayores inconvenientes, porque tenemos el tiempo para ir programando. Y también me gustaría escucharles a los que siempre hacen rally, la parte operativa y de competición. Ellos son los que nos van a enseñar. Nosotros vamos a hacer lo que yo me ofrezco para ser un compañero más de trabajo, y me ofrezco también para ayudar en la organización. Yo tengo experiencia en ese trabajo, pero no ni experiencia ni para empezar, con la magnitud del evento que va a tener. Por eso es algo muy importante, y así como estamos felices, estamos contentos, así también tenemos que tomarlo con mucha seriedad. Por eso, estas son las cosas en donde vamos a estar arrancando seguramente. Ustedes tienen un temario, el cual hoy se va a tocar. Agradezco al diputado, a todos los referentes y representantes de cada institución. Ya se presentaron, todo era lo que hoy están. Sé que hay más gente involucrada, que no vino, pero acá tenemos buena relación política con los 30 intendentes. Absolutamente con todos. Trabajamos con la coordinación.